¿Qué tal amigos? Esto es El Mundo de Cabeza. ¡Arrancamos! El día de hoy les quiero compartir una fotogalería, esta vez por la fotógrafa Lori Nix. Se trata ni más ni menos que de una fotógrafa con sede en Nueva York, que recientemente publicó un libro titulado La Ciudad. Muy bien, ella se encarga de realizar escenarios apocalípticos, para después fotografiarlos. Así es, ella se encarga de recrear escenarios, según su imaginación, de cómo sería el mundo después del apocalipsis. Les voy a dejar la fotogalería y enseguida les voy a comentar unos detalles. Muy bien, no se hable más, ¡comencemos! La Ciudad 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 La Ciudad